¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al jefe de gabinete. Abraham Medina se encuentra en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados dando su informe. Nosotros estamos en vivo con nuestro compañero Gastón Sulay. Gastón, detalles de lo que está sucediendo. Y continuar en otras provincias para luego coordinar a todos estos centros que se van a construir. Así que mi pregunta puntual son tres. Primero, si este convenio existe, si este convenio del que habla el funcionario de la Embajada existe. Segundo, 3 millones de dólares para levantar dos galpones está difícil, nos gustaría ver algo que pruebe que hay 3 millones de pesos para eso. El Ministro, Juan Manuel Medina, ya ha afirmado que en los últimos 4 años mientras las economías desarrolladas no crecen, su diploma en la Argentina sigue creciendo altísimas tasas, mejorando en ese lapso un ritmo promedio anual de 6,4%. Presenta de esta manera en la Cámara Baja, afirmó que nuestra responsabilidad de todos los dirigentes es dedicarnos las 24 horas del día a cuidar el empleo, el trabajo, el desarrollo y la producción de todos los argentinos. ...simplemente la información necesaria. Me gustaría antes una referencia que creo importante a lo que decía el diputado Milman. Digo, nosotros tenemos más ciertas preguntas, y cuando estoy mencionando también, obviamente esas preguntas se ponen por todas las calles, muchas de los gobiernos. Obviamente, si alguno cree que va a poder jugar, ver si hay una palabrita de más, una palabrita de menos en cada una, francamente no tiene mucha lógica, porque queremos que llegue a contrapreguntas, estamos con los 22%, con otra piedra que ponemos una coma de más de 60 o de 60 en cada uno en el diario con eso, francamente va a complicar mucho, pero no contribuye en nada, porque acá estamos pidiendo ideas, proyectos, políticas concretas. Si vamos a estar pasando en minucias, y ver si uno puso en más o no una coma, o si puso una palabra de más o una palabra de menos, en cada contestación escrita, basémonos en lo que yo estoy diciendo verbalmente, lo que son las preguntas de ustedes, lo que discutimos, estimimos, es muy complejo. Pasando a las preguntas concretas. Las respuestas entonces que está brindando el jefe del gabinete, Juan Manuel Aval Medina, distintas preguntas de la oposición aquí, en la Cámara de Diputados, en su informe de gestión. Adelante ustedes. Bien, Gastón, estaremos atentos, por supuesto, a tu trabajo y el de nuestro móvil, siguiendo paso a paso durante la tarde lo que está sucediendo justamente en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Nos reencontramos en cualquier instante.